Gracias a todo el equipo del Ministerio, que como habrán visto, hemos producido ya el cambio que también tiene la estructura del Gobierno, en el cual las funciones referidas a función pública pasan a la Ministra de Hacienda. Pero política territorial es mucho. Yo debo decirles que siento cierta… Elena Salgado, gracias por estar aquí. Sí. Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas, pero he encontrado un consuelo. Y es que voy a dejarlo en manos de una alcaldesa. Voy a dejarlo en manos de una política, de los pies a la cabeza, de una manchega, de una alcaldesa de Puerto Llano. Y eso va a suponer para ella seguramente una exigencia adicional, porque los ayuntamientos desde hace mucho tiempo están esperando el espaldarazo que el Estado les debe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!